Esta piedra que te vaya a hacer sufrir Que sepa darte en otros brazos Lo que soñaba para ti Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte jamás Vas perdida en mis sueños, mi sangre, mis ojos En toda mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte jamás Aunque pasen los días, los años y sangre La herida que me hace pedazos Yo te voy Yo te voy a esperar Voy a buscar en otras bocas Lo que jamás encontré Voy a contarle a todo el mundo que me amaste Voy a esconder en el veneno De ya no volverte a ver